Todo comienza con Homero despertando a todos para ir a ríos violentos, pero Homero se decepciona al ver que lo volvieron ríos tranquilos. Ellos se unen a buscar una atracción antigua, encontrando el diluvio del diablo. Pero después de deslizarse, Lisa y Bart salen infectados con un virus muy peligroso, al igual que Homero. Ellos toman esteroides, lo que ocasiona que se vuelvan gordos. Marsh le dice a Lisa gordis, y eso la comienza a atormentar. Homero le pregunta qué le pasó y escucha que Marsh le dijo gordis a Lisa. Él queda en shock, pensando que Marsh dijo lo que un padre nunca debe decir. Luan se da cuenta y aconseja a Marsh que vaya a una sesión. Marsh se da cuenta del daño que le hizo a su hija, y Lisa ve que Marsh también pasó por lo mismo, y ella pudo superar.